Bienvenidos a la clase de filosofía. Esa clase es nueva, la primera vez que vamos a ver eso en el seminario. Es una de esas clases que uno dice, ¿y es de qué se trata? Y es la razón que necesitamos tratar con la clase. La filosofía es muy importante, pero no voy a definir filosofía en sí ahorita. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero en esa clase vamos a tratar con varias cosas muy importantes. En esa clase, en el mundo secular, en cualquier universidad, le da esa clase y va a ser muy diferente de cómo va a recibir la clase hoy. Pero le da la clase y al final quiere que dude su salvación, dude su creencia en Dios. Esa es una de las clases más importantes para que puede el sistema secular y ante Dios comenzar de mover el cristiano en una dirección de duda y básicamente quedar fuera del uso del Señor. Es una clase que algunos muy intelectuales dan a esa clase y le dan de alguna forma que queden confundidos y ni ellos saben de qué están hablando. No va a ser así la clase. No vamos a tratarla de esa forma. Ese va a ser algo fácil. Ese va a ser algo muy práctico y vamos a ver filosofía de perspectiva de la Biblia. Bueno, filosofía en sí no es un tema que se encuentra muy a menudo en la Biblia. Se aparece una vez Pablo menciona la palabra filosofía. Pero ¿de qué se trata eso? ¿De qué estamos viendo? No voy a definir qué es filosofía ahorita. Ustedes van a tener la oportunidad de hacer eso. Pero en esta clase, esa es la introducción, en esta clase vamos a ver varios temas. Entonces, vamos a ver el tema de dónde venimos. Una muy buena pregunta. Es algo muy importante. Hay diferentes conceptos de dónde venimos y quién tiene la razón. Hay gente tan educada que están diciendo cosas contra otras personas tan educadas. ¿Y quién tiene la razón? ¿Cómo podemos salir de la duda en eso? ¿Cómo podemos estar seguros? ¿Y qué nos hace nosotros diferentes de otros grupos y gente tan estudiado? Que ellos tienen otros pensamientos, otros conceptos. Y necesitamos tener cuidado de ver todo de una perspectiva bíblica. Pero no vamos a ignorar ciencia para seguir la Biblia. Al contrario, ciencia va aprobando la Biblia. Pero vamos a tratar con eso y vamos a tratar con la mayoría de estos temas de una forma. De cómo podría tratar con alguien que no cree en la Biblia y todavía vamos a llegar a la misma conclusión. Otro tema que vamos a ver es ¿qué es la realidad? He estado pasando tiempo leyendo diferentes notas de clases de filosofía seculares y viendo las cosas que están enseñando en sus notas. No he tomado una clase personalmente en una secular de filosofía, pero de ver conceptos y ver al final ellos quieren que duda qué es la realidad y cómo van las cosas y que no hay... Todo es percepción y lo que es percepción de uno, percepción de otro. Y vamos en un círculo grande y muy difícil de definir. Entonces vamos a tratar con eso. Vamos a ver cómo ver eso de una perspectiva práctica, bíblica y científica. Vamos a tratar con el tema ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Hace poco he estado hablando con alguien y dice Ah, mire, pero esa es la verdad por usted, pero esa no es la verdad que yo tengo. Y yo digo, no, no, la verdad no funciona así. Pero hay conceptos de la verdad que cada quien puede agarrar algo, decir, esa es mi verdad, entonces para mí funciona eso y ahí vamos. Entonces vamos a tratar con eso. En filosofía es una de las preguntas más importantes. ¿Qué es la verdad? ¿Por cuánto dura nuestra existencia? ¿Por cuánto dura nuestra existencia? Hay muchas opiniones de eso. No todos pueden tener la razón. Hay muchos conceptos de muchos extremos. Otra vez, no todos pueden tener la razón. ¿Cuánto dura nuestra existencia? Es una pregunta muy, muy, muy importante. Hay varias cosas que vamos a ver en esta clase. Vamos a ver si es posible cambiar la historia del futuro. ¿Es posible cambiar la historia del futuro? Algunos dicen que no. Todo está ya predestinado y lo mejor que puede hacer es existir y tratar de sobrevivir lo más tiempo que puede, pero al final eso también está predestinado. Y hay otros que dicen que no, que nosotros creamos nuestras historias. Y hay otros que dicen que nosotros no podemos hacer mucho, pero podemos hacer un poco. Y hay otros que dicen que Dios controla cada cosa. Y otros que dicen que Dios no controla nada. ¿Quién tiene la razón? ¿Cómo puede tener tantas opiniones? Y entramos en discusiones así, y realmente esas son las clases donde se confunden las personas. Hablando con varias personas acerca de su educación, es cuando yo decidí, yo necesito enseñar acerca de filosofía. Porque el mundo lo hace. El mundo está enseñando acerca de filosofía. Y el mundo está enseñando de una forma para engañar, para confundir, para que la gente quede ahí con dudas de cómo está la cosa. Y al final mejor que no quedo con nada. No voy ni con Dios, ni contra Dios, ni nada. Pero eso no es correcto. No podemos andar así como en la duda. Entonces necesitamos tener algún nivel de entendimiento de qué está pasando. Y hay gente, está hablando con alguien no cristiano, pero bien educado. Y dice, mire, es que los cristianos no pueden entender cosas así. Esas son para la gente educada. No estoy muy de acuerdo con ese tipo de concepto, como es de que alguien va a decir que todos los cristianos no somos educados. Yo estoy en contra de ese concepto. No vale la pena discutir con un necio acerca de esas cosas. Si tienen títulos o no, eso no importa. Pero son cosas que hay conceptos de que ese de la filosofía no se puede entender uno. Y uno que va a la universidad y de repente alguien comienza a hablar de una forma muy suave y muy bueno para convencer. Y uno dice, mire, pero esta persona está más educada que mi pastor. Esta persona está más educada que mi maestro de la escuela de mi cali. Y mire, lo que dice no está de acuerdo. Entonces creo que mi pastor está equivocado. Y literalmente hay cristianos dejando la fe que siempre han creído, dejando lo que ellos han llamado la verdad. Y están cambiando porque alguien comienza a tirar unos términos de filosofía. Y después hablan de que, ah, es que los cristianos son simples y no entienden eso. Si quieren entender eso, pues tiene que igual alejarse de las cosas de Dios. Y en esta clase vamos a ver que no es así. En esta clase vamos a ver que nadie tiene ventaja más que nosotros para poder entender las cosas de Dios. Vamos a ver que nosotros, sin entrar en términos de palabras desconocidas, nosotros podemos bien entender qué es filosofía. Y por qué la importancia de filosofía afecta a nosotros y nuestras creencias. Sin darle la respuesta de qué es filosofía, necesita entender que esa va a afectar todo lo que cree en la vida. Depende de eso de filosofía. Voy a comenzar la clase con una tarea. Entonces, eso es lo que va a tener que hacer esa semana. La mayor parte de esa semana va a ser la tarea. Más adelante voy a darle guía de clase, cosas así. No va a ser muy pesado académicamente. Pero voy a pedir algunas cosas. Esa es una clase de pensar. Y uno dice, ah, pues hasta aquí llego. Yo no puedo pensar. Ah, al contrario. Podemos. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos pensar. Yo soy alguien que creció en el campo, en una finca, luché en mis estudios, en la universidad. Nunca era y ni soy un gran académico. Pero soy capaz de pensar igual que cada alumno que va a recibir esa clase es capaz de pensar. Entonces, nosotros somos capaces de usar la mente que Dios nos ha dado y llegar a conclusiones lógicas. Podemos usar las herramientas que Dios nos ha puesto en nuestras manos y podemos ver muchas cosas importantes que va a afectar el resto de nuestras vidas y la creencia de todas las otras cosas alrededor. Entonces, quiero que tome nota de eso. Quiero que define qué es filosofía. Qué es filosofía. Curioso. Usted va a poner eso en Google. Va a aparecer Wikipedia. Eso no vale. Va a poner diccionario. Sigue leyendo. Porque no es lo mismo. En cada diccionario va a encontrar diferentes cosas. Va a tener muchas respuestas y no son iguales ni son parecidas a algunas cosas. Entonces, le va a tocar de leer varias cosas y va a ser obvio para mí de saber si solo elegí o la primera cosa. Y probablemente va a tener que cambiarlo porque yo quiero la definición de filosofía, ojo, en 8 a 12 palabras. No menos, no más. 8 a 12 palabras. ¿Qué es filosofía? Algo concisa. Porque muchas de las definiciones son un párrafo y adicional dice, ¿y entonces? Eso no es lo que estoy buscando. Yo quiero algo que muestra que usted tiene un concepto de qué es filosofía. Bueno, esa práctica, esa pequeña tarea, quizás le va a costar 20 minutos, 30 minutos. Ese va a ayudarle de preparar por el resto de la clase. Entonces, en vez de explicar qué es, voy a hacerles de hacer la tarea, igual que yo lo hice, y ir usando sus pensamientos, su lógica de deducir por dónde va ese asunto. No todas las respuestas son iguales y respuestas diferentes, no todos pueden tener la razón. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la respuesta correcta? Va a ser obvio, va a comenzar a ver unos patrones, va a comenzar a ver algunas cosas o pensamientos repetidos, y uno va a ir armando, ok, eso es lo que se trata con filosofía. Entonces, por ahorita, su tarea, esa semana, es, pues, ver esas clases, supongo que ya está haciendo eso, y es de hacer eso, de definir filosofía, y subirlo ahí en la sección de tarea, en Google Classroom, es 10 a 12 palabras, eso va a ser digitado, pero puede ser nomás allí en el comentario, no es gran cosa ahí, no tiene que hacer un documento grande, donde solo necesito algo que me ayuda si tenga su nombre ahí, en la hora de estar calificando, me ayuda de tener eso junto con la definición, su nombre, no olvidar este punto, y eso va a ir algo rápido de poder calificar eso. Voy a poner comentarios en su respuesta, voy a calificar eso, poner comentarios ahí, y sea seguro de regresar y ver los comentarios de su definición, ahí mismo, en Google Classroom. Entonces, espero que vaya a preparar por esa clase, entrar con todo, esté totalmente listo, a ver que cada martes vamos a estar sacando siguiente clase y videos, y dando indicaciones. Entonces, esa clase voy a llevar un poco paso a paso, y no voy a dar todo de un solo, ni toda la información de la guía, de estudio, todo eso, eso voy a estar dando en camino, y hay una razón por eso, pero voy a estar mencionando eso también en camino. Entonces, espero que disfruten, y yo estoy muy emocionado para estudiar eso junto con ustedes.